¿Quieres confirmar el código de invitación pero no te acepta, verdad? Anteriormente ya estuve haciendo un video de cómo solucionar ese problema, pero a muchos no les funcionó y a muchos sí les funcionó. Y en este video quiero enseñarles un dato muy importante para que ustedes lo puedan probar. Sé que esto no es la solución definitiva para todo, pero sí les va a funcionar a algunos y tal vez a muchos. La intención con este video es aportar algo útil, aunque esto no sea la solución definitiva para todas las personas que tienen este problema. Primero se van a ir a los ajustes de su teléfono. Yo lo tengo aquí, voy a entrar y aquí van a buscar aplicaciones. Aquí lo tengo. Entran ahí y aquí en la primera opción donde dice administrador de aplicaciones, ahí le dan y aquí van a buscar la aplicación de TikTok. ¿Dónde está el mío? Aquí está el mío. Entonces tocan ahí una vez encontrarnos. Y aquí les va a mostrar todas estas opciones, pero ustedes se van a almacenamiento. Tocan ahí y aquí van a borrar estas dos cosas. El primero van a borrar los datos donde dice borran eso y el segundo aquí borrar el caché. Borran esas dos cosas y listo, nada más. Después se van a su aplicación de TikTok y realizan estas tres tareas que ven aquí abajo. Donde dice comparte esta página, lo comparten. Donde dice publica un video, lo publican. Donde dice ver video de 25 minutos, aquí en el último. Entonces hacen esas tres tareas. Una vez que hagan estas dos cosas, ustedes van a esperar dos días. No van a tratar de confirmar su código al momento. Van a esperar dos días. Después de esas dos días, recién ustedes van a colocar su código para tratar de confirmar. Pero antes de colocar ese código para confirmar, lo primero que van a hacer es activar sus datos móviles. Tienen que estar conectados con datos móviles, no con Wi-Fi. Y como les dije, haciendo de esta manera no les va a funcionar a todos. Pero sí les va a funcionar a varios. Porque tengo amigos que hicieron de esta manera. Y sí, les agarró el código. Pudieron confirmar ese código. Por eso es que en este video les indico cómo hacer. Y pruébenlo a ver si les funciona. No pierden nada. El fin de este video es poderles aportar algo útil, aportar ayuda, lo mucho o poco que uno sabe. Pero ustedes déjenme en los comentarios si lograron solucionar, de qué forma lograron solucionar, cómo hicieron para solucionar, para que así ayudemos a todas esas personas que todavía no lograron solucionar su problema. Y esto fue todo por hoy. Recuerden que si les gustó el video, si les aportó algo útil, compartir el video con sus amigos, denle like. Y comenten cualquier duda que tengan, que con gusto yo les estoy respondiendo. Lo más importante de todo, como siempre les digo, suscríbanse al canal, lastimen la campanita de notificaciones, para que así YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video.